¡Vaya grave ahí, hermano! ¡Mira, ve! ¡Mira, ve! ¡Mira, ve! ¡Mira, ve! Buenas tardes, amigos de Prensa Libre de la Televisión. Nos encontramos en estos momentos transmitiendo en vivo. Desde el kilómetro 177.5 de la carretera al Atlántico, en donde podemos observar en estos momentos cómo el ejército se está desplegando para retener a los migrantes hondureños que pretendían cruzar. Aquí podemos ver el uso de la fuerza que están utilizando elementos del ejército guatemalteco. Les repito, estamos en el kilómetro 177.5 de la carretera hacia el Atlántico y el cruce hacia Abadó Hondo, Chiquimula. Podemos ver acá cómo agreden a los hondureños parte del ejército guatemalteco quienes están utilizando palos para hacer hacia atrás a la caravana hondureña que intenta llegar hacia la frontera mexicana. En estos momentos podemos ver esta situación tensa que se está viviendo en estos momentos por parte de los migrantes hondureños y por parte de los elementos de la Policía Nacional Civil y también del ejército guatemalteco. Los voy a dejar con un poco del audio ambiente para que puedan apreciar lo que se está viviendo en estos momentos. Que se oikea, nosotros vamos a facilitar porque ustedes lo vienen y piden en estos momentos. Porque lo están haciendo en el campPE que les dañan daño a ustedes. Vamos a facilitarme, facilitarme, facilitarme. Vamos a facilitarme. Nosotros lo van a parar. Más elementos del ejército guatemalteco para obstruir el paso a la caravana migrante que se encuentra acá en el kilómetro 177.5 de la carretera al Atlántico. Podemos ver el despliegue de fuerzas militares en estos momentos que se encuentra ya respaldando a los elementos que ya se encontraban en este lugar. Debemos comentar de que los elementos... Hemos recuperado la señal que la habíamos perdido hace unos momentos. Estamos mostrando... ¡Gracias! 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 Hemos recuperado la señal Amigos de prensa Para darles un resumen La situación acá se ha portado tensa Debido a que elementos